El piragüista Ekaiz Sayé, soro del año pasado en Canadá, en la modalidad de relevos 4x200, ha presentado hoy sus objetivos para la temporada, esta temporada que está a punto de comenzar. La campaña arrancará el fin de semana próximo en Vichy, en Francia, pero el Guipuzco no tiene como objetivo prioritario el Mundial, que se celebrará en agosto en Polonia. Sin embargo, el gran cambio al que se va a enfrentar el Donostiarra es el de la preparación para los Juegos Olímpicos de Londres. La prueba olímpica ha sido recortada de 500 a 200 metros, con lo que cambia radicalmente el entrenamiento. Y hoy acabamos con una obra de arte.